Juan Mendoza, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente, explicó la campaña realizada de entrega de plantas para evitar que con ocasión de la Semana Santa, este Domingo de Ramos, se use la palma de cera. Esta es una forma de proteger esta especie. En vez de regalar cogollos de palma, regalemos plantas vivas que la gente se las lleve a la casa, las puede vender sí también y llevarse y sabe que las tiene permanentemente dentro de su casa, las puede sembrar en los árboles, en los parques y en los andenes de su casa. Ese es el objetivo de esta campaña y realmente esperamos continuar con ella porque realmente es mucho la carga que le estamos quitando las palmas de cera. Las palmas de cera, su vida útil, para que estén útiles de aprovechar, duran por medio de 100 años, son muy lentos su crecimiento. La campaña, como en años anteriores, ha estado acompañada de la Policía Ambiental, cuyo vocero destaca igualmente las bondades de esta preventiva iniciativa. Lo que estamos haciendo el día de hoy es entregar árboles o especímenes ornamentales a cambio de que las personas no utilicen la palma o palma de vino y con eso coayudan a la deforestación. Por el contrario, debemos sembrar árboles y preservar el tema de nuestros ecosistemas. Se espera que la ciudadanía haga conciencia de la conservación de estas especies que son símbolo de la nación y parte fundamental en el equilibrio de la propia naturaleza.